...y YouTube. Ponle que llevo un minuto. Ponle que llevo un minuto. ¿Cómo se está? Yo recuerdo. Mira esto, se la mechaba. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Está saliendo? ¿Qué es el cambio? ¿Está saliendo apenas de la mente? He's got to come back. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.